Hola, cordial saludo para todos. Me llamo Fernando Velázquez Acevedo, el UQS Advisor del Centro Colombo-Americano Pereira Cartago. En esta ocasión le quiero contar que el UQS es una oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nuestro trabajo consiste en asesorar a toda aquella persona que quiere estudiar, bien sea inglés, un pregrado o un posgrado en los Estados Unidos. Y lo más interesante es que esta asesoría no tiene costo porque está valada por el Centro Colombo-Americano y la Embajada de los Estados Unidos. Para mayor información te puedes comunicar a nuestro WhatsApp 322-444-6363 o a nuestro correo electrónico fvelasquez arroba edukesuniversal.org. Te esperamos.